Música Nosotros somos parte del equipo del observatorio nutricional de la Escuela Superior de Medicina y como parte de un proyecto que se llama Unidos Vulnerabilidad y Cambio Social estamos participando de estas actividades en comedores por lo menos para este año están proyectados 16 comedores en las que venimos a compartir conocimiento con los cocineros y los responsables de los comedores tratando de brindar soluciones o de acercar ideas, tips, consejos que ayuden al funcionamiento del comedor a utilización de materias primas de alguna manera que quizás el comedor no está viendo esa posibilidad entonces bueno, por eso hoy vinimos a participar con una receta que tiene que ver con eso se detectó que en la ciudad había bastantes inconvenientes nutricionales y a partir de la pandemia justamente en los comedores que empezó a haber mucha más demanda de alimentos es que bueno, se presentaron estos proyectos y fueron bien recibidos por lo menos la parte que nos toca a nosotros son 16 comedores repartidos en toda la ciudad y vamos yendo, por ejemplo, hacemos una entrevista detectamos primero antes de venir cuál es la necesidad que puede tener el espacio y diagramamos una estrategia como para poder llevar una solución que tenga que ver con esa necesidad y venimos y participamos y compartimos con la cocina cocinamos juntos tratamos de hacer algo que tenga que ver con las necesidades que hay en el espacio aprendimos muchas cosas nuevas que no sabíamos tenemos muchos compañeros diabéticos, hipertensos, oncológicos y la verdad que encantada necesitaban cocinera porque las chicas que estaban tenían miedo también sufren de enfermedades varias y me dijo mi vecina y vine con ella y empezamos y no paramos muchas veces vienen 180, 200, depende todo depende del mes, depende de la gente si tenemos vecinos fijos que son 120, 150 personas diarias hicimos recetas que optimicen los recursos también la idea es que también sean los más nutritivos posibles de educar a los cocineros o también estuvimos haciendo una charla sobre diabetes o las consultas que ellos querían hacer que fueron también bulimia lo que es alimentación saludable la idea es esto de además de enseñar una receta compartir y educar lo que es alimentación saludable con los alimentos que haya por ejemplo acá decían que había mucha cantidad de polenta bueno también un poco de legumbres huevo entonces con eso podemos armar con poco digamos y con unos vegetales una buena receta bien nutritiva lo que es sobrepeso y obesidad que eso es a nivel igual de todas las comunidades o sea tanto de bajos recursos como los de mediano o altos recursos esta población identificó mucho lo que es la diabetes eso sí lo que es la hipertensión y bueno y lo que es todo que es trastornos por ahí alimentarios con esto de por ahí con tantas redes sociales se está instaurando bastante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!